Quiero hacer algo serio, algo serio, sí. Yo te voy a proponer una cosa, llevamos ya mucho tiempo... Hombre, hoy serios hemos estado un rato... Hombre, sí, sí, pero es que... Jordi, está España muy mal. Sí. Está España muy mal, está esto aquí... Sí, nos hemos acostumbrado, pero está la cosa jodida. Entonces, ¿sabes lo que quiero? Deberíamos de hacer algo más, ser valientes de verdad y deberíamos de escribirle una carta a Rajoy. Venga. ¿Una carta a Rajoy? Una carta a Rajoy. Y se la mandamos. ¿Una carta firmada por nosotros? ¿Una carta firmada por nosotros? ¿Por ti y por mí? Sí, sí, los dos, tenemos que mojarnos, ¿vale? Pero que... Dime, tú dime. No sé, tipo... Yo qué sé. Carta abierta a Mariano Rajoy. O a Rajoy. Carta abierta. Carta abierta a Mariano Rajoy. Dos puntos. Dos puntos, yo le daría más, ¿eh? Pues es un tío que ha conseguido ser presidente sin mover un dedo. Es que hasta Felipe González quiere que sea presidente. Y Susana Díaz, no se ha jodido. Bueno, pues... Estimado Rajoy. Estimado. Estimado va junto o separado. Estimado... Junto, vale, vale, bien. No, estimado no. Querido Rajoy. Querido Rajoy. Querido Rajoy. Eso es, como herrerilla, con confianza. Querido Rajoy. Como a los reyes magos. Querido Rajoy. Pero igual... Querido reyes magos. Pero igual querido también puede parecer que le queremos. Claro, amor, amor. Bueno, le queremos, ¿eh? No, hombre. Porque tanto tú como yo lo hemos tenido en el programa. Sí, sí, pero... Y a ver, es un tío que la distancia corta, otra cosa no. Sí, sí. Pero distancia corta, el tío, bien. Son amores. La distancia larga ya dice... Entonces, querido no lo ponemos. ¿Qué ponemos? Don Mariano. Don Mariano. Que suena a marca de cerveza. Pero rollo José María García. Don Mariano Rajoy. No, pero ¿cómo le vas a poner Don Mariano al presidente en funciones? Bueno, en funciones o en defunciones. No, no, es que se ha cargado a todo el mundo. Sí. Mariano Rajoy se ha cargado a Pedro Sánchez, se ha cargado a Rita Barberá, se ha cargado a José Manuel Soria. Sí. Lo del Cholo Simeone, partido a partido. Partido a partido. Pim, pim, pim. Querido presidente en funciones, te escribimos... Muy buena esa, hombre. Te escribimos... Querido presidente del gobierno... No, querido presidente en funciones, te escribimos... Te escribimos... Con la esperanza... Muy bueno, la esperanza. Muy positivo. No la esperanza, Aguirre, la esperanza. Querido presidente en funciones, te escribimos con la esperanza de que cuando seas presidente... ¡Funciones! Funciones. Ahora. Perfecto, muy bien. Pues ya está. Querido presidente en funciones, te escribimos con la esperanza de que cuando seas presidente funciones. Ya está, ¿la enviamos o qué? Pues ya, hombre, pero no sé, si tenemos una carta vamos a ponerle algo más, ¿no? ¿Algo más? Sí. O sea, te pedimos, por ejemplo, que conviertas a España en un paraíso, a poder ser no fiscal. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y plántale cara a los alemanes. Muy bien. Plántale cara a los... O nos dan más presupuesto o cerramos más la luz. Que te fastidien ya, hombre. Ya está bien. Hostia, eso sí que es una amenaza. Eso es una amenaza a Merkel. Merkel ahí a tope. Y no te dejes grabar más cuando sales a andar por la mañana. Que andas muy raro. Andas muy raro. Muy bien. Bien visto. Es verdad, para mí anda arriba. Raro. Andas que pareces Forrest Gump más chiquito de la calzada. Pónselo, pónselo, que así se luego no le... Y ya no podemos hacer más memes cuando andas. Ya hemos hecho todos los memes que se podían hacer. Presidente. 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 En funciones. Me pide unos partines para mí. Firma. ¿Ya? Sí, sí, firma. Firma. Perfecto. Oye, seguro que la va a leer muchísimas veces esta carta. Sí, sí, sí. Es muy larga. Es muy larga. Sí, os va a hacer muchísimo caso. Sobre todo con la letra de... Por favor, que entre el cartero, por favor. Cuídate, señor. ¿Qué cartero va a ser real? Yo va a ser al presidente del gobierno. Oye, a ver si los carteros vuelven a llevar gorra. No te pierdas, ¿eh?